Incluso en la luz podrás salvarte un mapa para un hombre que jamás ha visto el sol Los héroes se han perdido y los malos se ahogarán Todos saben muy bien, deja de fantasear Escrito en piedra está, caminemos en línea recta Arrastrate bajo tierra, cerca bien no podrán detenernos De quedarnos nuestro lado del sol Contra la desventaja y correr dentro del miedo juntos Ya comenzó Dentro de la oscuridad Evitando sombras Cegos como un topo Arrastrándonos aún más, observa como Emergemos igual a semilla que brotó Esta noche deseamos un futuro prometedor Escrito en piedra está, caminemos en línea recta Arrastrate bajo tierra, cerca bien no podrán detenernos De quedarnos nuestro lado del sol Contra la desventaja y correr dentro del miedo juntos De quedarnos nuestro lado del sol Ya comenzó 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 La próxima No Ya menos No No Ya menos Gracias.